Peggy Sixteen ¡Aquí viene el espectáculo de Azucena! ¡Azucena! ¡ietraumtá! ¡Jong introducing紫 awakens daki! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡ori y cいただきます! ¡Oh! ¡Oh! ¡Só no ez! ¡Americans�� éxu! ¡So ya! ¡Leterupt Danny! ¡Ah! ¡Hame! ¡Eta! El café es la bebida número uno en el mundo. Yo te puedo recortar, su carriera. ¡Fácil! ¡Vamos a divertirnos! ¿Tienes café? ¡Necesitamos más café! ¡El café es lo mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!